...de la invitación, he escuchado con suma atención y he tomado nota muy atenta de cada uno de los puntos que ustedes han expuesto. Quisiera hacer una primera aproximación a los temas y como me parece que deben sacarse algunas conclusiones concretas sobre este encuentro con ustedes, pues yo voy a plantear para avanzar unas primeras soluciones y algunas propuestas para poner a consideración de ustedes. En primer lugar, veo mucha inquietud en varios de los intervinientes en esta mesa de trabajo acerca de las preocupaciones por una indebida extensión de estructura de imputación al interior del proceso penal. He escuchado preocupaciones sobre una indebida utilización de lo que es la autoridad mediata en virtud de aparatos de poder. He visto preocupación por la indebida utilización de los mecanismos de coautoría. He visto, veo que existe mucha preocupación por de pronto una indebida aplicación de lo que es la estructura de imputación al superior por los hechos al inferior. Veo también muchas preocupaciones en torno a, ya no propiamente a estructura de imputación, sino a calificación de los delitos, sobre todo cuando se trata del hijo de persona protegida, cuando es un homicidio agravado. Es decir, temas ya conceptuales sobre denominación de los delitos. Creo que una primera solución que yo puedo aportar a este problema y para solucionar estas inquietudes es que me comprometo como fiscal general de la Nación a expedir unas directivas, como lo he hecho en otras ocasiones, como lo he hecho con el tema de la priorización, como lo he hecho con el tema de la interpretación de los alcances del Fuerro Penal Militar al interior de la Fiscalía General de la Nación. Unas directivas firmadas por mí en las cuales, en primer lugar, clarifique cómo deben ser las estructuras de imputación fundamentalmente cuando nos encontramos a graves violaciones a los derechos humanos. Creo que una primera directiva, porque es muy importante, sería frente a lo que se ha denominado autoría mediata, virtud y aparatos organizados de poder. Conceptualmente, pues yo vengo de una escuela alemana un poco distinta a esa concepción de los aparatos organizados de poder, pero hay que tener en cuenta que muchos fiscales y muchos jueces, de todos modos, siguen orientaciones doctrinarias distintas, trabajan con esas categorías y me parece que, así yo no comparta criterios de orientación doctrinal, de todos modos sí es mi deber decir, sacar una directiva para explicar que cuando se quiera utilizar esa directiva, pues se utilice con las estructuras lógicas de imputación y todo el discurso teórico que hay detrás de la autoría mediata de imputación y aparatos organizados de poder. Ustedes saben muy bien que esta es una figura que surge fundamentalmente en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente frente al juzgamiento de criminales de guerra nazi, especialmente a partir del caso Eichmann de su juzgamiento en Israel y un desarrollo doctrinal muy importante que especialmente ha hecho Roccini, muchos autores alemanes, pero que tiene una estructura lógica, una lógica de razonamiento muy importante. Yo voy a sacar una directiva explicando cuáles son los alcances dogmáticos de la figura de que cuando la quieran aplicar los jueces que compartan ese tipo de orientación, pues al menos la apliquen con la estructura y el discurso dogmático correcto. Creo que ahí es un primer punto importante que puede dar una clarificación, al menos en lo que a mí me corresponde como Fiscal General de la Nación, para que fiscales que acojan esa estructura de imputación, pues cuando la apliquen, pues que la apliquen correctamente. Creo que ahí hay un elemento de garantía muy importante. Un segundo elemento, y es el de que me parece supremamente indispensable también expedir una directiva donde se clarifique cuáles son los presupuestos para que un superior pueda responder por los hechos del inferior. Creo que ahí hay unas discusiones dogmáticas supremamente importantes. Dentro de ellas, pues tendremos que tomar un poco una definición acerca de si algunas estructuras de imputación de la Corte Penal Internacional son o no aplicables en el derecho interno colombiano. ¿Por qué? Pues la Corte Constitucional ha sostenido la tesis de que no todas las normas de la Corte Penal Internacional forman parte del bloque de constitucionalidad. Eso significa que, por el hecho de que Colombia haya suscrito el Tratado de Roma, eso no significa que automáticamente todas las estructuras de imputación del Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional automáticamente se apliquen al derecho interno colombiano. Hay unas estructuras de imputación muy importantes como es la estructura de imputación de la responsabilidad del superior con el inferior. Yo, la verdad, tengo que tomar también una decisión, terminar un estudio constitucional sobre cuáles, de acuerdo al bloque de constitucionalidad, pueden ser aplicables en Colombia o, si no son aplicables algunas de ellas inmediatamente, cuál va a ser la estructura que debe regir la responsabilidad del superior por los hechos del inferior en el derecho colombiano. Me parece que los avances pueden estar dados a través de la teoría de las posiciones de garante, que se está vigente en Colombia desde hace muchísimos años, pero me parece que ahí también adquiere un compromiso de expedir una directiva muy clara de un estudio jurídico de derecho penal y derecho constitucional y fundamentalmente de bloque para mirar cuáles serían los elementos para que el superior responda por los hechos del inferior, para que también cuando los fiscales orienten las investigaciones pues tengan una claridad dogmática. Yo creo que en virtud del derecho fundamental a la igualdad pues tienen que ser en la medida de lo posible posiciones e interpretaciones unificadas por parte de la Fiscalía General. Entonces, en últimas, pues yo voy a, me comprometo a expedir unas directivas importantes para fijar los criterios y más exactamente los alcances de las estructuras de imputación en materia, sobre todo de graves violaciones a los derechos humanos. También me parece muy importante expedir unas directivas que clarifiquen temas de adecuaciones típicas, de calificaciones correctas dentro del proceso, sobre todo frente a temas muy complicados como cuándo hay delito de la humanidad, cuándo hay un crimen de guerra, cuándo se trata de un homicidio agravado, cuándo se trata de un homicidio de persona protegida. Creo que esas partes sustantivas centrales deben también ser objeto de directivas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se trata como ustedes se darán cuenta, pues de unas, de un programa jurídico importante porque tengo que expedir una serie de directivas trascendentales, pero empezaré gradualmente, no puedo decir que lo haré simultáneamente porque son temas supremamente delicados, pero sí me comprometo progresivamente en el transcurso del año, debe dejar fijado antes de finalizar en directivas expedidas por mí todos estos criterios de interpretación. Yo creo que es una medida de seguridad jurídica, de garantía de justicia y también de garantía de defensa, que los fiscales tengan unos elementos muy claros, dogmáticos, un discurso muy serio al momento de aplicar estructura de imputación. Entonces yo creo que es una garantía para la justicia y una garantía para la defensa tener un discurso coherente y dogmático muy serio en materia de estructura de imputación.